Bueno, León es un equipo claramente supeditado al acierto desde 6'25 de dos de sus jugadores, Gilbert y Anthony Stacey, un equipo en el cual Bernabé aplica el orden y sus jugadores interiores básicamente se dedican al rebote con la positiva y la fresca aportación de Euris Baez, un jugador dominicano que ha jugado una temporada, para mi gusto, muy buena. Bueno, yo creo que es un equipo que está, como Lleida, bastante en forma en las últimas jornadas porque la han ganado Alicante, la han ganado Melilla y que su última opción es ganar este partido, con lo cual yo creo que León, viniendo del ACB como viene, está muy presionado en ganar este partido contra Cáceres porque, bueno, digamos que entiendo que su objetivo prioritario debe ser el playoff. Han pasado altibajos durante la temporada pero ya digo que llegan a los dos últimos meses de competición en buena dinámica y habiendo sacado partidos importantes, incluso el último partido con Valladolid en el último minuto entran ganando, con lo cual lo están haciendo bien y es un equipo a respetar porque tiene jugadores con mucha experiencia y también tienen muchos centímetros, tienen jugadores, tienen un cuarteto de jugadores interiores con músculo y con diversas opciones pero sobre todo con bastante rebote, lo cual claramente en nuestras circunstancias es algo a considerar porque es donde nosotros, digamos, estamos hoy por hoy un poco más débiles. ¿Cómo afrontáis el partido? ¿Una última oportunidad? Bueno, para nosotros es una última oportunidad difícil pero lo que queremos es seguir mostrando la misma cara dándolo todo, intentando ser inteligentes, intentando alargar los minutos de buen juego que no sean 28 o 35 sino que seamos capaces de llegar a 40 minutos jugando bien, ¿no? Es difícil cuando la rotación es más baja pero es nuestro objetivo y vamos a intentar pues hacerlo todavía un poco mejor que en la herida que creo que cuajamos un buen partido sin llegar a rematarlo. Pero con mucho ánimo, mucho espíritu y nadie nos va a quitar la ilusión de competir para ganar. ¿Cómo se nos juega? Bueno, Adrián, es difícil que juegue, sí. Es bastante difícil que juegue. Él sigue con las mismas dolencias, las mismas molestias y tenemos que esperar. No es descartado 100% pero en un porcentaje muy alto no creo que juegue. ¿Va a viajar? Viajar, sí, sí. Viajar, sí, porque sigue haciendo recuperación y está dentro de la dinámica del equipo. Y él quiere jugar pero realmente pues tiene esta dificultad del nervio ciático y bueno, que a él el primero le ha perjudicado todo este final de temporada y a nosotros después estamos. ¿Alguna pregunta más? Sí, ¿tienes ganar de que se acaba de estudiar? No, no, yo disfruto con lo que hago. Evidentemente cuando termine la temporada, ya sea en la liga regular o con los play-offs, hombre, algunos días se toma uno para estar fresco mentalmente pero hay muchas cosas que hacer. Pues tenemos, con los jóvenes trabajamos en post-temporada, con la gente que tenga contrato, tenemos campus de verano, estamos trabajando en diversas cosas y no paramos. La ilusión por el baloncesto es grande, ¿no? Y más en este proyecto pues prácticamente recién nacido. No, 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 no quiero que termine la temporada, quiero alargar la temporada lo máximo posible. Y estamos aquí todos los días para intentar ir fuerte, ganar partido y de victimismo, por supuesto que ni hablamos ni sentimos. ¿Es una decepción malatina? Sí, personalmente es una decepción si no entramos en play-offs, porque toda la ilusión estaba puesta en conseguirlo. Pero claro, hay veces que mandar a las naves contra los elementos pues no es una justificación, pero sí que es una circunstancia difícilmente. Bueno, como estamos en una circunstancia difícil porque son sectores y demás, mañana viajarán en el día Miguel Guillén y Víctor Lajas. Nosotros consideramos que, pese a tener bajas y dificultades en el primer equipo, los equipos inferiores, el filial, el junior, incluso cadetes que entrenan con nosotros, tenemos que mirar hacia ellos, tenemos una vocación de categorías inferiores importantes. Este fin de semana hay sector, todos tenemos dificultades económicas, pero nosotros vamos al sector y vamos a tope a competir con los chavales. Y lo segundo y más importante, no nos planteamos ir a ningún partido con seis o siete jugadores. Iremos siempre con diez jugadores porque para eso están las categorías inferiores, para nutrir el primer equipo. Es una aberración ir solo con seis jugadores o con siete jugadores. Creo que, pese a que tenemos estas dificultades, tenemos que tener bien claro que esto no se monta solo para el disfruteo, o para los profesionales, sino que queremos que haya una puerta abierta, una vía a la cantera y la continuidad, los años de proyectos, pues darán que esos chicos puedan todavía ser más importantes que no este año, que lo que están haciendo nos ayudará a entrenar y completar el equipo en los partidos. ¿O se esperará que termine con un partido en el futuro? Sí, normalmente sí. Yo creo que es lo más correcto, lo más honrado y lo que hace que esté más concentrada la plantilla, que no se hable para nada de la próxima temporada hasta que no haya terminado esta temporada. Creo que es lo más profesional y lo que entiendo más honrada. Yo no he dado la temporada por terminada y mis jugadores tampoco. Si no, el otro día en Lleida nos hubiera pasado como le pasa a muchos equipos que terminan llevándose una buena paliza por no hacer bien el trabajo hasta el final. Y cuando termina la temporada, pues bueno, aquí hay dos voluntades que aunar. La de los jugadores que el club quiera que sigan y el entrenador que el club quiera que siga, y la de estos mismos. Si tú pudieses el presidente del club, lo haría también. Bueno, yo creo que contesto esta pregunta viendo dónde está la anterior. Entiendo el interés, pero lo más honrado y lo más prudente es que termine la temporada y que estas preguntas que yo te agradezco a ti y a otros medios que me las habéis dirigido directamente a mí, se las hagáis a los directivos a los que tienen esa potestad cuando termine la temporada, que es el momento. Gracias.